Música Muy buenos días mi cosita Bueno pues hoy es jueves y ya estoy preparada para irme a comprar Voy a ir a los chiles porque voy a ir a comprar cete Voy a poner derecha esto Voy a comprar césped artificial que ya lo tenía el otro día fuera Y bueno mira como voy llevo unas mallas o unos ledis no sé si es malla o ledis y este jerseycito y ahora me voy a poner esta chaquita Y bueno pues eso que voy a ir a comprar césped porque vamos a ir empezando ya a preparar cosas, pronto diré las primaderas No es que tengo que poner mucho y entonces voy a ir poniendo el cete ya que si no se me coge que me coge el tiempo Bueno que luego cuando os venga os enseño lo que he comprado me voy ya porque es tarde luego yo voy muy tarde Venga ya os contaré no me pinto los labios porque ya me voy con la mascarilla Bueno pues venga os dejo y luego os cuento Bueno mi cosita pues ya estoy aquí ya he llegado y bueno os voy a decir lo que he comprado he comprado más o menos lo que siempre sé que yo siempre compro lo mismo a no ser que tenga algún invitado que tenga que comprar alguna cosa diferente bueno vamos a empezar con con esta bolsa mira he comprado estas cascasas de pollo para el cocido a 89 para el cocido una cosa que se me ha olvidado es de ir a una tienda para comprar un hueso de cerdo para hacer el cocido se me ha olvidado así que tendré que ir mañana mañana seguramente tengo que ir mañana que es bien bueno más cosas salchichas estas de perro las avellanas estas de avellanas las gatillas de ney los huevitos estos para los niños flan de huevo y proteínas y el yogur de proteína este golpe lo he comprado de arántano gelatina el dencia este es ochata de chufa leche fresca para el terci y una de esta de bacalao ahumado después otra bolsa aquí traigo galletas densas en magdalena he comprado esta bolsa de magdalena para que no se aburran tengo que hacer mi casa que es el fin de semana y pan he comprado hasta toda la semana bueno voy a ponerla antes de seguir con la compra voy a ponerla que se me ha olvidado la estrella voy a ponerla sopa voy a hacer sopa de fidel que se vaya que se vaya que se vaya haciendo bueno vamos a seguir con la compra esta ya lo he dicho un malo un malo un malo un malo ca... digo cafe se ríe un tracacerece por cierto era la única que quedaba están cambiando el formato vienen en caja pero hasta ahora no sé si este lo van a traer más, este de clásico, porque no hay el cortado, con leche, la leche sola, el fuerte, pero es que no he visto ninguna de las cásulas, no era solamente esta, espero que no lo traigan, porque es el que más me gusta, ya el otro día, el otro día que me quedé sin él, lo hice, pero una cásula de estas que vienen, que compré en su tiempo de estas que son retrovisables, y el cheddar que yo tenía, que era salmaza, o sea que tampoco que salma el café, y no me sabía igual, este no sabe mejor, más rico, ahora me acostumbraba a este, que ya salmaza tengo el montón, pero eso lo dejo por casualidad que no me quedo sin testes, y tengo que utilizarlo, pero que eso me pasó, ya antes no me gustaba más que ese, he comprado batata, que lo voy a poner ahora mismo en el microondas, un calabacín, también he comprado palometa ahumada, salmón de este ha marinado, la mortadela esta de filanlocha, he comprado también salchicha, que mi niño decía que quería salchicha, pues yo hago arroz, y hago cositas de esas, y cuando lo hago, lo hago para un montón, o sea que, aquí está, esta ha sido al gato 57, bueno, es, he comprado el tomate de cefrito, un botecito de espárragón, una hecha de, de ajo, este también, y he comprado este, estas, estas toallitas maquillantes, que yo si las utilizo, yo si, hay días que yo no me maquillo ni me he hecho nada, y antes de estarme la crema, me limpio con, con esto, cuando me maquillo si es verdad que utilizo el gutisco de algodón, y el agua micelar, y luego después le paso esta, o al revés, pero vamos, normalmente, dos días de diario que no me maquillo, con esto, me doy así un poquito, y luego me, me echo el agua micelar, digo, la crema, esta es nueva, camomila, a ver, aquí está, no es la primera vez que lo voy, la voy a utilizar, para la piel normal y mixta, que mi piel normal y mixta, bueno, más cosas, aquí tengo toda la verdura y fruta que he comprado, he comprado esto, esto que es para cotaje creo que es, verdura para cotaje, pero yo lo utilizo para hacer el puré, fresa, una berenjena, dos pimientos, un mango, super grande el mango, que pesa, plátano, manzana, pepino, y chiquis, otra manzana, bueno, lo he comprado, eh, lo he comprado, eh, coca cola, agua, leía, el papel este de, para el bate, papel higiénico, vamos, ya he comprado, eh, naranja, y pataca para freír, a ver, qué más, ah, bueno, pues eso ya ha sido todo lo del mercador, y luego me he ido a los chinos, y los chinos he comprado varios, mira, he comprado esto que me sale más barato, yo no sé si alumbra igual que las que tengo ahí, las que tengo ahí, las que tengo en chiquis, lo ve bastante, creo que esto es más bien, más bien pequeño, pero bueno, voy a ver, he comprado dos, he comprado la pareja, el problema de esto es que es negro, yo lo tengo como bronce, pero lo he pensado que esto yo, pues lo voy a pintar, lo pinto, o así, lo voy intercalando, ya veré, bueno, me ha costado muy barato, a dos cincuenta, mucho más barato que si lo compras en Aliexpress, Aliexpress te vale muy dinero, ¿ves? A lo mejor, a lo mejor esto de la luz es más grande, puede ser, porque yo había empezado a comprar unas muy pequeñitas, y apenas alumbraba, y la batería seguía, se le iba, lámpara solar, bulo, eso lo voy a yo experimentar, lo voy a poner ahí, para que coja el sol, y voy a ver si tiene mucha luz, porque a lo mejor, le dura un poco la batería, como me pasaba con las pequeñitas que compré, que seguía se le iba la batería, la, desde luego, las que compré en Aliexpress, que me costaron doce euros, que fue una ganga, porque no lo he vuelto a encontrar, sí, de ese precio, eran cuatro, esa alumbra muchísima, tiene una luz cálida, y la batería de duda, un montón, y este no sé, este no sé, la verdad es que no sé, va a tirar el plástico, y claro, luego, esto, el que yo tengo, es como una especie, no es plástico, es como, no me trata un poco, pero es una aleación, y entonces, es mejor, la bonita es mejor, pero bueno, lo pondré estratégicamente, los otros los pondré más que se vea, bueno, pues, lo probaré a ver si, y bueno, ya os diré, porque, no sé, porque de luego, las que compré el año pasado, duraban muy poco la batería, poco, poquísimo, pues no decir nada, vamos a ver qué tal, bueno, y también he comprado cola, de esta, yo no me quiero quedar sin ella, y he comprado el césped artificial, he comprado metro y medio, este, metro y medio, que mañana lo pondré, voy a quitar uno, que tengo muy tropeadillo, lo voy a poner al fondo, y este lo voy a poner aquí al principio, a ver, esto me ha costado muy barato, me ha costado, el de, viene a salir más o menos, el de un metro, vale a, a 3,90 el metro, y este vale a 8,90, o sea, que te pasa, viene a salir así, así, pero viene, mira, dos metros, y yo he comprado un metro y medio, luego, ya, la próxima vez que vaya, lo voy a comprar, voy a comprar de los dos, porque tengo que ir rellenando, así, así que, porque el trocito que me hace falta es este, entonces lo tengo que cambiar, bueno, pues eso lo digo, lo pondremos, lo pondremos mañana, mañana o el sábado, o esta tarde, todo puede ser, bueno, ahora voy a recoger, ya está, ya no he comprado más cosas, ahora voy a recoger, voy a limpiar todo esto, lo voy a recoger, primero me voy a cambiar de ropa, porque si no, me lo mancho, bueno, voy a recoger la compra, la voy a limpiar, y luego ya, me voy a cambiar, primero va a ser que me voy a cambiar de ropa, y, esto ya está preparándose, ya está descongelado, ahora cuando empiece a hervir, le echo los fideos, y voy a poner la friduola también, porque el mío quiere, le haré unas fritas empanadas y una patata frita, y yo me tomaré una ensalada de tomate, la sopa, y luego detrás, pues no sé, no sé qué comer, no sé qué comer de segundo, o no me hago un trozo de esto, de una salinita, una cosita de esa, hago la, en vez de la ensalada, lo que hago es que le echo una latita de atún, y me como eso, bueno, pues ya está, bueno, pues eso, voy a cambiarme de ropa, muy buenas tardes, mi cosita, como tengo los mofletes, bueno, pues, son ya las 10 menos cuarto, y me iba a poner a cenar, pero digo, no, voy a despedir el blog, porque, porque, hoy se me ha ido, como dice, el santo al cielo, y me he tirado más de una hora hablando con una, bueno, era conocida, que conocí, hacía mucho tiempo, hacía muchísimo tiempo que no, que no veía, y, y el otro día, me dijo quién, quién era, a través del vídeo, y bueno, pues le he dado mi número de teléfono, por privado, y nos hemos llamado, hemos estado hablando por teléfono, y hemos estado recordando, por viejos, viejos tiempos, y, nada, pues yo encantada, es Carmen, se llama Carmen, y encantada de, 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 de hablar con ella, me ha encantado, la conversación que hemos tenido, yo también le he contado, algunas cositas de mi pena, también me he desahogado, algunas veces, es bueno desahogarse, pero me ha venido bien, me ha venido bien, porque, bueno, yo que, a todas mis amistades, ya se conoce mi historia, entonces, pero mi historia, de hace unos años, entonces, pues ya no la, no la sabía, y se la ha estado, se la ha estado contando, y bueno, pues eso, lo que tengo hoy, ha sido hoy, el vídeo, ha sido de pocas cosas, ha sido de, solamente de, de compra, pero bueno, hoy, hoy ha tocado eso, mañana sepa yo lo que tocará, mañana es viernes, mañana he, he quedado con una amiga, para ir al mercadillo, y luego toman un aperitivito, que también me lo merezco, y, y bueno, pues ya os contaré, ya os contaré, y bueno, pues eso, eso es todo lo que, lo que tengo que deciros, ahora, pasa que he estado, iba a poner, digo, tengo puesta el medio mes, tengo puesta el mantel, para poner los platos, y eso, pero te he visto, que está mi hijo hablando, por teléfono, digo, cuando tenía de hablar, le digo que se vas a comer, y digo, así que nada, bueno, que no me enrollo más, que quiero mandar un beso, a todos mis suscriptores, a los nuevos, a los de siempre, a los que estén por venir, muchos besos para todos, y hasta el próximo vídeo, adiós, y hasta el próximo vídeo, y hasta el próximo vídeo,